Con el tema que vamos a compartir el día miércoles sobre el eclipse que va a haber el 21 de agosto de este año 2017 romano y con el tema que vamos a ver también sobre la señal, es importante que recapitulemos algo de los juicios que van a venir a la tierra y no hay que estar angustiados, simplemente guardar la santidad, porque en Lucas 21, verso 34 al 36 dice tengan cuidado, que no se carguen sus corazones de glotonería de los afanes de este mundo y después dice en uno de los versos, el 34 si no mal recuerdo si, 36 perdón, dice para que puedan escapar de las cosas que vendrán o sea que hay una esperanza, hay una esperanza, el primer atributo del eterno es el amor y vuelvo a repetir en esta amada quejila local de Tehuacán, Puebla, México y para toda la quejila mundial de gozo y paz yo no creo que el eterno haya restaurado a un grupo y que realmente guardemos Torá pero yo me voy a hacer a un lado, voy a hablar de ustedes, que guardemos Torá, pues si la guardamos y nos haga pedazos, no yo no creo en un Elohim así, yo creo en un Elohim de amor él es justo, castigarás al justo con el impío, dijo Abraham en Bereshit 18 vamos a ver este tema, el hielo como juicio, el hielo, el hielo como juicio y vamos a ver algo acá en el libro de Job, recuerden que el libro de Job ya está administrado en la página gozoipaz.mx en audio, todo el libro de Job, vamos a Job 38 vamos para allá en Job 38 a amada quejila, en Job 38 y va a ser el verso 22 y el verso 23 cuando lo tengan me dicen un amén es Job 38 verso 22 y verso 23 dice así la palabra del Todopoderoso ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿o has visto los tesoros del granizo? que tengo reservados para el tiempo de angustia para el día de la guerra y de la batalla entonces aquí el eterno está preguntando a Job y eso ya está administrado ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿cómo es esto? ¿ya has visto los tesoros del granizo? que tengo reservados para el tiempo de angustia la gran tribulación y la ira del Todopoderoso para el día de la guerra y de la batalla y entonces Job lógico contestó no, no sé nada, me humillo, me humillo en polvo y ceniza y ahora mis ojos han visto a mi Mashiach a mi Salvador, a mi Elohim es que esto se refiere a que debajo del hielo y quiero comentar esto ahorita científicamente ya van cuatro mil especies de microbios hallados por los científicos debajo de las capas grandes de hielo y ahora que se ha desprendido ese iceberg que es gigantesco y ahorita vamos a hablar algo de él no es casualidad que se haya desprendido el iceberg y venga Yonterúa y se ponga la señal de la mujer y antes el eclipse se ponga la señal de la mujer porque el eterno está destapando todo y va a haber pestes que jamás imaginamos ahora, yo voy recibiendo revistas médicas muy actualizadas y ahora muchas cosas son por internet, lógico entonces hay microbios y están estupefactos por así decirlo y angustiados muchos científicos franceses, alemanes, estadounidenses inclusive israelíes porque han dicho estos microbios jamás estas bacterias jamás las habíamos visto hay una materia que nosotros llevamos como médicos que se llama microbiología son libros bastante gruesos son libros bastante gruesos hay que, como decimos, quemarse las pestañas y entonces nos enseñan lo que es un estafilococo lo que es un gonococo un estreptococo lo que es la salmonella tifosa lo que es el Escherichia coli lo que es el Proteus esos microbios, por ejemplo atacan los primeros los cocos sobre todo atacan la garganta la salmonella tifosa pues lógico la tifoidea en el intestino pero también puede haber tifoidea inclusive hasta en el cerebro o primeramente hepática entonces los microbios como que ya estaban bien estudiados bien especificados dicen hay esta clase de microbios así y así eso se ataca a la garganta eso se ataca en el sistema respiratorio por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium leprae el de la lepra que eso ya lo habíamos platicado en la Tzara pero la cuestión es esta que hay bacterias y están sacando fotografías con microscopios electrónicos que jamás se habían visto y entonces si los antibióticos actuales no están haciendo efecto en muchos casos que no serán esas bacterias por eso aquí el Eterno dice has entrado tú en los tesoros de la nieve has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia entonces hablando de la nieve que es por ejemplo en el caso del iceberg que es hielo también pero es nieve y otra cosa es el granizo que ese viene del cielo hacia la tierra que tengo reservados para el tiempo de angustia entonces amados Aguin el hecho que se haya desprendido ese iceberg no es ninguna casualidad ese iceberg que se acaba de desprender en la Antártida Yahshua HaMashiach tiene el control de las nubes eso lo vamos a ver tiene el control de los relámpagos y tiene el control de los vientos y ese iceberg vive 6 mil kilómetros de diámetro 6 mil kilómetros pesa un billón de toneladas se imaginan si tan solo según hay el reporte en 100 metros cuadrados debajo de la nieve se ha encontrado esos 4 mil microbios que no será en 6 mil kilómetros cuadrados es algo para espantarse así tal cual científicamente hablando antes nosotros hace muchos años si llegaba un paciente con una neumonía le dábamos unas tabletitas de sulfa y con eso tenía después vino la penicilina lógico ya cuando yo estudié ya había salido la penicilina ya se utilizaba la penicilina procaínica la benzatínica la ampicilina la moxicilina todavía no había salido entonces utilizamos 2 o 3 inyecciones de penicilina procaínica de 400 mil unidades y se acababa una neumonía ahora tenemos que poner antibióticos de tercera o cuarta generación quinolonas de tercera o cuarta generación antibióticos bien sofisticados y sobre todo bien caros antibiótico viene de la palabra anticontravios o sea contra la vida pero de la bacteria lo que hace es perdón que explique yo algo es la membrana la membrana de la bacteria y entonces hace que se perfore la membrana de la bacteria y empieza a entrar líquido a la bacteria y la mata esa es la manera como actúa por ejemplo en el caso de la penicilina hay antibióticos bactericidas que son esos y hay antibióticos bacteriostáticos que son los que evitan el crecimiento de las bacterias bueno si actualmente la salmonella tifosa ya no lo controlamos antes por ejemplo era el cloranfenicol o ampicilina con alguna otra sustancia estamos empleando ya antibióticos más fuertes sobre todo para perdón que menciona esto para vías urinarias neumonías septicemias infecciones del sistema nervioso central una meningoencefalitis esas bacterias son de risa comparadas con los que los científicos se están encontrando ahora la membrana la membrana voy a decirlo así celular pero no es tanto celular sino la membrana bacteriana es 15 veces más gruesa que antibiótico podrá penetrar perdón que hable yo de medicina pero eso es para que se entienda más o menos amados ajín ilustrar si el antibiótico llega y perfora la membrana y entonces empieza a entrar bastante líquido y estalla la bacteria esa es la manera como actúan los antibióticos que antibiótico puede reventar una bacteria que tenga 15 capas más o sea el grosor están los científicos que dicen actualmente no hay un antibiótico que pueda matar esto y yo soy médico no soy científico es diferente aunque me gusta la ciencia pero no 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 como tal científico entonces ellos están espantados porque dicen que vamos a hacer cuando estas bacterias despierten el eterno ya las tenía reservada para toda esa gente perversa que no quiere nada con la bendita Torah a toda esa gente rebelde aparte que se le meten los demonios el eterno tiene tiene cantidad de bacterias listas para atacar a las personas no solamente los demonios y eso nos encontramos en Mateo 24 que habrá pestes cuando hubo la gripa española o la viruela etcétera etcétera todas esas enfermedades hubo cantidad de muertos miles de miles de miles millones de muertos la segunda guerra me hunde al queda enana por así decirlo en el número de muertos que hubo por las infecciones la peste negra y demás cuando todo eso empiece ya a actuar porque va a ser bajo la orden del eterno por eso yo dije que Yahshua tiene el control de todo de todo porque él es el creador de las nubes de los relámpagos de los vientos cuando diga el eterno actuar bacterias empezará toda esa peste y está profetizado en Apocalipsis que millones de millones de millones van a morir por esas pestes así que el juicio ya va a comenzar amados Sajim estamos en este día tocó este día es reshón es domingo 23 de julio del año 2017 romano es el penúltimo Rosjodes después vendrá otro Rosjodes y entramos al mes de lul entonces ya se acaba por así decirlo el año para esperar a Yahshua Hamashiach y el milenio lógico en el año 2009 cuando tocamos aquí las trompetas en John Terua no sabía yo muchas cosas lo confieso no tengo por qué decir yo soy sabión de todo me falta mucho aprender desconocía yo muchas cosas desconocía yo de los jubileos pero se me ocurrió gritar aquí y eso ya lo estamos buscando porque está en un audio hoy empieza la semana 70 porque los cristianos están confundidos en el conteo entonces 2009 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Shemitah y del 16 al 17 es Yobel se acaba el jubileo se acaba el milenio iniciará otro milenio hay un video que le titule lo que ha de venir véanlo ahí está el conteo exacto lo que ha de venir el conteo de los jubileos exacto ahora quiero llevar los amados Sahim al libro de Apocalipsis vamos para allá entonces el hielo como juicio aquí lo vemos no solamente está profetizado en Job 38 como tal hay otras citas pero es el libro más antiguo es el libro más antiguo de la Tanaj entonces en el y se le atribuye a Moshe su escritura en el caso de profetizar sobre el hielo y sobre el ganizo ya vimos Job 38 verso 22 y 23 ahora vamos a ver Apocalipsis por favor vamos a Apocalipsis el capítulo 8 y en el verso 7 y recuerden conectarse este próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en vivo vamos a transmitir primeramente el eterno todo lo sobre la señal de Betula y sobre el eclipse es Apocalipsis 8 7 Amada Kehila dice el primer malaje ángel tocó el shofar y hubo granizo ahí está otra vez el juicio por el hielo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde actualmente hay incendios y muchos dicen miren ya está la tribulación en pleno no todavía no no porque no se compara a esto Amado Sahín con lo que va a haber y si tú quieres saber más de esto están los temas del Natsal Natsal lo que es el arrebatamiento post tribulación y antes de la ira el rescate y eso está en el canal de youtube Shalom 132 y en audio en la página gozo y paz.mx ahora si nosotros vamos adelantito Apocalipsis 16 Amada Kehila Amado Sahín en el 1621 encontramos lo siguiente y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento 32 kilos ponle ahí por favor para los que son nuevecitos 32 kilogramos imagínense un peso de esos ya lo ministré también están los audios de Apocalipsis en la página gozo y paz.mx es decir que lo que los terremotos no hayan destruido lo va a destruir el granizo porque que caigan pelotas de hielo gigantescas de 32 kilos eso va a desbaratar a cualquiera y los edificios también como del peso de un talento los hombres blasfemaron contra el ojín por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremaneramente grande sobremanera grande y retrocedamos un poco amados ajín en Apocalipsis 11 verso 19 vamos a ir para allá ya está ya está administrado todo lo que es Apocalipsis sin embargo el eterno va dándonos más luz más sabiduría porque todos vamos aprendiendo empezando por mí van apareciendo otras señales y demás es Apocalipsis 11 verso 19 dice y el templo del ojín fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo entonces es el hielo como juicio ahora Job no sabía muchas cosas lógico como ser humano y él no sabía como el ojín hace la nieve o el granizo que se describen y pero lo que si hay un misterio acá en la Tanag porque el eterno los hace y son almacenados todo lo que es el hielo el granizo está almacenado como es que está almacenado si no lo vemos vemos nubes y de esas nubes sale el granizo entonces vamos a ver por favor el salmo 33 amados ajín ahorita voy a ministrar para que quede más claro salmo 33 el salmo 33 entonces cuidado todos haciendo teshuva genuino nada de chismes nada de la shonjara guardándonos en completa santidad en espíritu en alma y en cuerpo irrepensibles para la venida de nosadón yashu ha-mashiach 1 Tessalonicense 5 23 salmo 33 verso 7 dice así la palabra del eterno 33 verso 7 del salmo él junta como montón las aguas del mar él pone en depósitos los abismos en el original es más bien que él pone se evapora el agua del mar sube forma nubes y el eterno hace el granizo bendito es el abacados los gob no sabía como el ojín hace la nieve o el granizo que se describen así pero son guardados en almacenes y están reservados para cuando el ojín quiere bendito es el abacados vamos a aprender más ahorita va a quedar más claro salmo 135 por favor salmo 135 y el verso 7 entonces tengamos en cuenta salmo 135 verso 7 que el eterno dice que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán entonces nos está advirtiendo que vendrán cosas terribles pero también nos está dando la instrucción que si guardamos la santidad él guardará su pueblo aleluya pero de ti depende yo quiero la bendición de mi familia y por qué no la mía también y la protección del todopoderoso pero cada quien sabe si le va a caer una bendición o sea le va a venir una bendición o te va a caer un granizo de 32 kilos si sigues igual de rebelde salmo 135 verso 7 hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos él es el todopoderoso vayamos comprendiendo qué clase de lojín tenemos yo si comprendo qué clase de lojín espero que tú también yo sé que hay kadoshín aquí y allá pero que seamos realmente conscientes de que el eterno no juega el eterno no juega todos el 7 al leerlo omen vamos al salmo 105 Amada Kegilá verso 32 y entonces aquí en el salmo 105 que por cierto es un salmo que me gusta mucho leer porque es la historia del pueblo de Israel en el verso 32 dice así salmo 105 verso 32 les dio granizo por lluvia se imaginan o sea si las lluvias que están cayendo ahora torrenciales acabo de ver un video sobre una lluvia gigante una cosa terrible en Turquía lo que ha sucedido en México Distrito Federal pero en otras partes del mundo como los carros son arrastrados la gente se ahoga cosa lamentable pero si eso es con una lluvia y la gente se asusta que no será aquí les dio granizo por lluvia es lo mismo que viene es lo mismo que viene y llamas de fuego en su tierra y es lo mismo que viene en Apocalipsis es lo mismo lluvia de granizo y fuego ya lo acabamos de leer ahora vamos al salmo 147 tú y yo no queremos eso entonces deja de ser egipcio me refiero deja de pecar o sea deja de ser egipcio o sea me refiero deja de pecar deja de ser romano deja de pecar es a lo que me refiero no tanto en la nacionalidad porque muchos romanos y egipcios fueron salvos iban a ser salvos muchos también lo vimos con los centuriones aleluya ahora salmo 147 vamos al salmo 147 el tema es el hielo como juicio salmo 147 verso 17 y 18 echa su hielo como pedazos ante su frío quien resistirá enviará su palabra y los derretirá soplará su viento y fluirán las aguas entonces primero va a echar hielo y va a destruir y después dice aquí enviará su palabra porque su palabra es fuego consumidor y los derretirá soplará su viento o sea va a soplar el viento por eso aquí se pone primero la cita de Job y entonces fluirán las aguas después de los del granizo vendrá un frío tremendo el eterno suelta su palabra él es el todo poderoso y fluirán las aguas y van a ser unas inundaciones como nunca antes excepto el diluvio excepto el diluvio entonces tengamos en cuenta que todo eso va a ocurrir tú y yo hemos visto y ustedes hay amados ahí hemos visto muchos videos en internet donde hay tormentas y los carros van haciéndose así como chicle etcétera la gente es aplastada y demás todo eso va a venir y no es asustar es ministrar la palabra del eterno bendito es el abacador sobre todo una fiesta de estas es bueno ministrar esto para que la gente vaya temiendo ahora hay una reseña en Josué vamos para allá donde el eterno hizo caer granizo durante la batalla vamos después si primeramente el eterno lo permite estudiar el libro de Josué en detalle y también el de jueces falta mucho para aprender fue Josué capítulo 10 y en el verso 11 Josué 10 verso 11 pero se dan cuenta lo que ministré de las bacterias si en 100 kilómetros cuadrados si en 100 metros más bien 4000 bacterias que no se conocían que nunca se había nunca las había visto el hombre bendito es Yashua Mashiach has visto tú lo que tengo yo reservado debajo del hielo debajo de la nieve para el día para la gran tribulación para la ira dice Josué 10 11 y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Hohrom Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada la gente muere lógico que muere por ello y al mismo tiempo va a haber relámpagos y demás y lógico va a morir mucha gente ahora en Éxodo 9 vamos a recordar en Éxodo 9 Shemot 9 en el capítulo si en el capítulo 9 verso 13 verso 13 es donde más se repite la palabra granizo y eso ya quedó ministrado hace mucho tiempo ya quedó grabado y también filmado en Éxodo 9 en el verso 13 dice lo siguiente Éxodo 9 verso 13 lo voy a ir leyendo entonces Yahweh dijo a Moshe levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile Yahweh el Elohim de los Hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra aleluya porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre aleluya sea anunciado en toda la tierra todavía tenso ver veces contra mi pueblo para no dejaros ir y aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo subraya muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se haya en el campo y no sea recogido o caza el granizo subraya caerá sobre él y morirá no son granizos de esos chiquitos a los que estamos acostumbrados son granizos como el que está en Apocalipsis 12 porque es con fuego y entonces lógico también pesaba grande tal vez 32 kilos igual un talento verso 20 de los siervos de faraón el que tuvo temor de la palabra de Yahweh hizo su huir huir sus criados y su ganado a casa entonces tú y yo cobijados bajo el talí de Yahshua Mashiach él no va a cobijar un chismoso alguien que trata de dividir la congregación él no va a cubrir con su talí a un tracalero alguien que es un lujurioso en la calle no va a hacer eso él es Kadosh 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 tenemos que entender eso dice el 21 más el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh dejó sus criados y sus ganados en el campo y Yahweh dijo a Moshe extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo subraya en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias sobre la hierba del campo en el país de Egipto y Moshe extendió su vara hacia el cielo y Yahweh hizo tronar y granizar subraya y el fuego se descargó sobre la tierra y Yahweh hizo llover granizo subraya sobre la tierra de Egipto hubo pues granizo subraya y fuego mezclado con el granizo subraya tan grande como nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y te remite a Apocalipsis aleluya y aquel granizo subraya hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo subraya toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país solamente en la tierra de Gosén donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo subraya y subraya no hubo pero el eterno guardó porque él es bueno no porque fueran buenos lo mismo nosotros oramos quien realmente está listo para presentarse ante la presencia de Yahshua Mashiach no estamos listos siendo honesto es por su gracia tenemos que entender eso pero tienes que ser pecados eso no tiene que servir de pretexto para ser libertinaje y desviar los ojos y ver cuanta cosa eso no lo quiere el eterno el eterno quiere que estemos apartados porque él si nos exige que seamos santos aleluya entonces Faraón envió a llamar a Moshe y Aarón y les dijo he pecado esta vez Yahweh es justo pues claro que si y yo y mi pueblo impíos claro que si orada Yahweh para que cesen los truenos de Elohim y el granizo subraya y yo os dejaré ir y no os detendréis más y le respondió Moshe tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Yahweh y los truenos cesarán y no habrá más granizo subraya para que sepas que de Yahweh es la tierra aleluya porque yo sé que ni tú ni tus siervos tomaréis todavía la presencia de Yahweh temeréis todavía la presencia de Yahweh Elohim el hino el hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el hino el hino en caña más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos o sea blandos y salido Moshe de la presencia de Faraón fuera de la ciudad extendió sus manos a Yahweh y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra es que generalmente cuando hay granizo son tormentas eléctricas lo hemos visto tú y yo 34 y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo su raya y los truenos se obstinó en pecar no sea que te pase lo mismo y endurecieron su corazón él y sus siervos y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahweh lo había dicho por medio de Moshe esto va en serio amada Kehila ya va en serio siempre ha habido en serio pero me refiero que estamos más cerca que nunca vamos al libro de Isaías vamos para allá a Isaías en el capítulo 30 y en el verso 30 eso es el 30-30 de Isaías este es el penúltimo Rosjodes del milenio para esperar a Yahshua Mashiach después vendrá otro Rosjodes y después entramos al milenio en Rosjodes y desde luego en Yonterua el eclipse el iceberg la señal vamos a aprender mucho este miércoles y estamos aprendiendo mucho hoy también y recordando 30-30 dice de Isaías y Yahweh hará oír su potente voz aleluya y hará y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo otra vez subraya vamos a a Isaías 28 y vamos a leer el verso 2 bendito es el abacados y aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo sobre ahí como torbellino trastornador con ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derribada a tierra es lo que ya está pasando en muchas partes y ahora vendrá lo fuerte realmente estamos preparados no no estamos preparados pero que estemos en santidad o sea a lo que voy es esto quien está listo si dijéramos ya estoy listo pecaríamos de orgullo si dijéramos ya estoy listo para presentarme ante Yahshua pecaríamos de orgullo si o no nadie está listo no estamos listos entonces lo que yo oro es esto pero no por eso peco no por eso voy a robar o adulterar o estar mirando mujeres en la calle no eso no o cosas indebidas en internet no ya santidad pero yo le digo al eterno Hada ciertamente si yo dijera que estoy listo mentiría tú eres el único cadosh 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 pero yo sé que tú vienes y yo veré tu rostro bendito Yeshua porque tú eres grande en compasión así oro aprende a orar así y no con ese orgullo de fariseo aleluya lo digo para aquel que lo hace lógico ahora todo esto en el caso por ejemplo del libro de Jod vemos como Eliú había dicho como el eterno utiliza los elementos del clima para evitar que la gente trabaje entonces si tú ahora no guardas bien en Shabbat el eterno hará llover granizo sobre tu casa no estoy maldiciendo a nadie para que guardes el Shabbat no sé si me doy a entender a ver vamos a ver vamos a Job otra vez parafrasee parafrasee Job 37 en Job 37 versos 6 y 7 Eliú está diciendo que el ojir utiliza los medios o los elementos del clima para evitar que la gente trabaje vamos a ver como dice 37 versos 6 y 7 porque a la nieve dice que decide a la tierra también a lo mismo y a los adversarios torrenciales hasta donde no se nos hacía hacer que gracias a todo hombre para que el Shabbat nos quiera su amor ¿qué se hace en el deservar de Shabbat? porque el deservar de Shabbat es un desastre si tú te quedas trabajando en una casa curada estás trabajando en otro lado entonces aquí estás dando específicamente eso recuerda que el Shabbat es eterno Adán no lo conocía a nadie no lo conocía no lo conocía no lo conocía así que así que perdón así hace lo que hace el hombre para que los los hombres todos reposcan su obra porque en seis días hizo los cielos y la tierra su obra y el séptimo día fue el gozo porque son solo lo damos en el Shabbat porque ellos están desresos desde el Shabbat se dicen si tú no guardas y sigues levantando el Shabbat el eterno se encargará de que guardes el Shabbat pero eso aquí lo tienes seis y siete del treinta y siete de Job ahora aquí en el treinta y siete en el treinta y siete trece trece dice unas veces por azote otras por causa de su tierra otras por raje las hará venir es decir que cuando hace falta la lluvia él envía la lluvia pero a veces esa lluvia no es para bendición sino es para azote para maldición otras por causa de la tierra es decir que si hace falta lluvia el eterno porque la lluvia es una bendición pero ya una lluvia con granizo no porque eso acaba todo y más si van a ser de treinta y dos kilos como en el caso de Egipto ahora Job no podía predecir donde iba a enviar el ojim descargas de relámpagos es decir la luz permítanme llevarlos a Ezequiel todo eso ya quedó ministrado en el libro de Job entonces le está preguntando al eterno tú sabes dónde va a llover tú sabes dónde voy a enviar relámpagos y vientos tempestuosos y lluvias torrenciales no lo sabes verdad no la verdad no sabemos nada el todopoderoso es el Yahweh quien es Yahshua Hamashiach vamos por favor a Ezequiel en Ezequiel 13 en Ezequiel 13 en el verso 11 Ezequiel 13 verso 11 bendito Ezequiel 13 verso 11 dice di a los recubridores con lodo suelto que caerá vendrá lluvia torrencial y veré piedras de granizo otra vez que las hagan caer y viento tempestuoso la romperá y aquí cuando la pared haya caído nos dirán dónde está la embarradura con que la recubrises por tanto así ha dicho Yahweh el Adom haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo otra vez con enojo para consumir y es que la gente está metida en mil cosas menos en la bendita Torah ahora vamos a ir al libro de Ageo hay cantidades citas en los profetas sobre el granizo pero simplemente escogí ahorita estas en Ageo vamos a Ageo por favor en el capítulo 2 y en el verso 17 y voy terminando dice así os serí con viento solano con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos mas no os convertís a mi dice Yahweh entonces toda la gente que trasgrede el Shabbat que no guarda las fiestas que no guarda la santidad le caerá granizo el hielo como juicio y recordemos amados Sahim ahora los antibióticos hacen efecto cuando empiece a soltarse todo eso bueno ya se empezó a soltar por algo ya los ya encontraron esas bacterias encontraron con esas bacterias que jamás habían visto Todagaba que jamás habían visto ahora las bacterias que se han encontrado hasta ahora tienen ese tipo de grosor en su membrana bacteriana pero estoy seguro porque el eterno es grande y poderoso y siempre nos asombra que van a salir bacterias con si eso son 15 veces mas gruesa la membrana van a salir bacterias con 100 veces mas gruesa así que ningún antibiótico ahora está costando trabajo controlar ciertas enfermedades y la gente antes con una neumonía ya poniendo antibióticos y oxígeno y demás está a veces 7 días en el hospital el hospital